Estamos comunicados con Oscar Trota, que siempre nos atiende, la verdad, médico, actualmente a cargo del Hospital Garrahan, ¿no Oscar? Hola, buenas tardes. Sí, sí, estamos en el Hospital Garrahan, ahí en el Consejo de Administración. Ah, buenísimo. Y acá está como donde está la justicia, Adrián Algor, Julián Denaro, equipo faltante, Gustavo Rojas, con un trabajo que no puede dejar, pero bueno, ya va a estar. Bueno, la verdad que Oscar, ante la situación que estamos viviendo, te llamamos para que nos des tu opinión y sobre todo, dado que estás en el Consejo de Administración del Garrahan, que nos digas este nuevo fenómeno que se está dando en relación a los chicos que se contagian, muchos de los cuales han ingresado a terapia intensiva, ¿no? Sí, la verdad que tenemos un número estable de pacientes en terapia intensiva, hoy se sumó uno más, hay cuatro chicos que están en terapia intensiva que tienen una enfermedad histórica preexistente, digamos, una comorbilidad que ya eran pacientes nuestros del Garrahan que se han sobreinfectado con COVID y que requieren atención, digamos, en internación en el hospital y atención por terapia. Pero por fuera de eso hay un aumento importante de los casos a nivel de la comunidad, ¿no es cierto? En el grupo etario de 0 a 19 años ha habido un aumento sustancial desde febrero, desde la última semana de febrero, al 20 de abril, que es el último registro que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, el número de niños y jóvenes infectados con COVID ha ido de 360 el 18 de febrero a casi 1.590 casos el 20 de abril, es decir, en dos meses ha habido un aumento de cuatro veces y media, que no se expresa así en la comunidad general, digamos, porque no ha habido un aumento de ese tipo en la comunidad general. Pensemos que mediados de marzo había 8.000 casos diarios y hoy tenemos 27.000, ¿no? Sería tres veces. Bueno, en el caso de los niños ha sido cuatro veces y media, con lo cual es muy sugestivo, sino, si bien no está demostrado con evidencia científica, que sea la presencialidad escolar, es muy sugestivo que hay allí un aumento a partir de la presencialidad, la disponibilidad de producir clases presenciales. Hola, doctor, ¿cómo le va? Adrián Álboros, es un placer tenerlo en el programa. ¿Cómo te va, Adrián? Bien, bueno, en materia científica, digamos, uno siempre está, sobre todo en estas cuestiones que son novedosas, entre lo que es ensayo y error, y analizar la conducta de otros países, porque nosotros tenemos la suerte de que nos llegó más tarde acá. Tenemos siempre, podemos ver la película primero en otro lado antes de ser protagonistas de este lado. Y vemos que todas aquellas variables que se han modificado ante un panorama donde se triplican los casos diarios, uno tiene que analizarlos. Y uno, claramente, ¿qué es lo que ha pasado en este tiempo que teníamos de 8.000, pasamos a 27.000? No teníamos clases antes. Y realmente, más allá de si esto fue una decisión tomada por el jefe de gobierno para provocar la crisis, porque realmente no se entiende el capricho de iniciar las clases en febrero, cuando yo no recuerdo nunca que se hayan iniciado las clases en febrero, pero, bueno, sumando a otra serie de medidas, ¿no? El gobierno porteño sin controlar el aforo en los locales, sin levantando el permiso de libre tránsito y estacionamiento para que tengamos que agolparnos en el transporte público, claramente la impresión de que estaba empujando una segunda ola. Ahora, si nosotros vemos que en el mundo otros estados han tomado esa misma decisión y que además ha sido exitosa, ha reducido la curva de contagios, es realmente increíble que uno tenga que escuchar como un mantra, como una verdad revelada, la frase, la escuela no contagia. Le pregunto, doctor, ¿el virus tiene alguna repulsión a los establecimientos educativos? ¿Cómo es que el virus no contagia? ¿Es un virus que muta cuando hay guardapolvo blanco, escapa? ¿Cómo es este tema? Bueno, eso forma parte, como todos sabemos, de esto que vos estás diciendo, ¿cierto? Buscar negar la realidad a partir de querer generar un terreno que le sea más propicio, creo yo, a beneficio de su estrategia electoral, fundamentalmente. Y su estrategia electoral y su estrategia política hacia adentro de los espacios, claramente. Ahora, lo que es cierto es que nosotros, la única certeza que tenemos científica es que los jóvenes menores de 19 años y los niños no hacen la forma grave de la enfermedad. Es la única certeza con evidencia científica que tenemos que esa población no hace la forma grave de la enfermedad y sí que no va a ir por infectarse hacia el colapso respiratorio. Pero sí, lo que va a hacer es, en su mayor parte va a ser asintomático y va a haber algunos casos en que hagan la enfermedad en forma moderada o leve. Sí, distinto a los casos de los chicos que atendemos nosotros, que tienen una enfermedad grave de base, que se sobreinfectan con COVID y se les complica el cuadro. Pero en líneas generales, en la población general, los niños no hacen. Ahora, no está demostrado que la población infantil y los jóvenes no sean transmisores. Son portadores. Y bueno, si son portadores, muy probablemente sean también transmisores del virus. Con lo cual, en el espacio de la escuela, en la presencialidad, hay que tomar toda la dinámica de esa presencialidad. Porque nosotros nos alimentamos solamente al ámbito del aula o al ámbito de la burbuja. Y sí, hay un protocolo. Los maestros hacen el esfuerzo para que los chicos no tengan una interrelación que les genere acercamiento y contacto. Hacen lo que pueden. Pues podemos hasta disminuir las chances. Ni siquiera anularlas. Disminuir las chances de que los chicos se contagien. Ahora, en toda la dinámica que hay por fuera de eso, que el chico sale de la casa, acompañado de sus familiares, llega a la escuela, se entrega a la maestra, luego los retira, vuelven a su casa, van en transporte público o van caminando, charlando con la mamá de sus compañeros, el papá de sus compañeros, los chicos mismos, juntarse a hacer la tarea, lo que sea. Toda la dinámica escolar genera una relación interpersonal muy importante. En una situación de alto número de contagios en la comunidad, digamos que el virus está muy presente en la comunidad, claramente es un foco potencial de contagio. Entonces, esto es lo que no se discute. Y leía recién un tuit de una colega, de ustedes, periodistas, ¿no? No una colega del derecho, pero sí del periodismo, ustedes que tienen ambas profesiones, y no aplicaban. Qué generoso. Qué generoso. Le agradecemos, doctor. Hasta comunicadores aceptamos. Ya periodistas, ya a veces no sabemos si nos lo dice como para ofender. Bueno, digamos que son comunicadores. Digamos que esta comunicadora, que esta comunicadora también, no analizaba la situación, digamos, la posición no era ni de una situación jurídica, ni de una situación de sentido común, porque decía, la presencialidad la presencialidad la podemos discutir, hasta que se demuestre que realmente la presencialidad genera contagios. Y a invertir la prueba, porque la realidad es que si nosotros queremos prevenir, bueno, suspendemos la presencialidad hasta que demuestre que no hay contagio, que no genera contagio, no al revés. Porque si la suspendemos, después sabemos que producía contagio, hay un montón de gente que ya se contagió. Entonces, ¿dónde aplicamos la presencialidad? Claro. Mirá, sí, sí, al penal, sí, era como ustedes decían, y tenemos la chacarita más agrandada todavía, ¿no? Y en sentido común. Y es una prestigiosa comunicadora. Entonces, digo, esa lógica que vuelve esta realidad de confrontación, de especulación política, de búsqueda de beneficios, en una situación altamente complicada, muy complicada. El sistema está colapsado, los trabajadores de la salud están saturados, hay una situación de mucho estrés, y la verdad que hay necesidad de bajar la curva de contagios. Hay una necesidad absoluta de bajar la curva de contagios. Y aquellos países que lograron bajar la curva de contagios, o que lograron estabilizar la curva de contagios, entre las decisiones que han tomado era suspender la presencialidad escolar. Definitivamente. La han suspendido el tiempo que sea necesario. Entonces, ahí me parece que es una contralógica que no se explica, que no se entiende. Y en ese aspecto, nosotros estamos tratando de difundir de la forma que ponemos. Y, bueno, nos sirve a nosotros estos espacios para decir, bueno, miren qué está sucediendo esto. No es que queremos alarmar a la población, pero estamos diciendo las edades que se están contagiando empiezan a bajar. Y hay un estudio, y eso sí, esa evidencia significa que la población infantil puede hacer una enfermedad post-viral a partir de haber padecido el coronavirus, que es la enfermedad inflamatoria, el síndrome inflamatorio o enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad que afecta las arterias y a su vez va a impactar en todos los órganos del niño, en la opinión, corazón, hígado, cerebro. Es decir, requiere, es una enfermedad que tiene muy baja mortalidad, pero requiere, sí, internación para recibir tratamiento médico. Hay que internarlo en una sala de cuidado para hacerle tratamiento médico. Con lo cual, la comunidad debe saber, tiene el derecho a saber que hay posibilidades que haya una complicación a partir del contagio de un niño con COVID. Que si bien por COVID no van a ser en su mayor medida no van a ser enfermedad grave, pueden tener una complicación con una enfermedad que aparezca posteriormente y que a su vez pueden transmitir la enfermedad al adulto cuidador, al abuelo, al maestro, digamos, ahí, toda una situación que se puede generar. Sí, una cosa que me resulta interesante por ahí complementar en este momento, desde por ahí una mirada económica y también política, ¿no? Que justamente a mí me dio toda la impresión de que la RETA quiso hablar de que a él le interesaba la educación y captar con eso alguna afinidad de cierto público, ¿no es cierto? Ahora, justamente ellos fueron los que bajaron el presupuesto de la educación desde el 28% hasta el 17% de la capital federal llevándolo por lejos al lugar más bajo de todo el país relativamente y fue el único gobierno el único gobierno por lo menos en esta última época que cerró escuelas porque ahí teníamos el análisis de que el gobierno de Alfonsín creó 90 escuelas el de Menem creó 10 escuelas que la ruba ninguna el kirchnerismo 1800 y el Tandem Macri y la RETA Vidal cerró 70 escuelas o sea y ellos son los que vienen a ahora con el versito digamos de que quieren proteger la educación es algo que digamos que nos duele pero bueno supongo que un porcentaje tendrá memoria ¿no? pero te sumo a esta línea de reflexión te sumo la infancia en la ciudad de Buenos Aires porque hoy se preocupan por la infancia porque los chicos están encerrados ¿no? porque estuvieron encerrados porque no tuvieron clases porque los afecta emocional y psicológicamente la infancia en la ciudad de Buenos Aires no tuvo no tuvo el apoyo para la escolarización faltaron 5.000 vacantes en la ciudad de Buenos Aires el reclamo que se le hicieron durante muchos años y esas vacantes no aparecieron los niños que practican deporte en la ciudad de Buenos Aires en los clubes por fuera de pandemia ¿no? estoy hablando en los clubes de la ciudad de Buenos Aires casi 200.000 niños entre los 5 y los 13 años que practican fútbol en los clubes de barrio no recibieron nunca un control médico un acto médico por parte de la ciudad por parte del gobierno de la ciudad no ha establecido un programa de apto físico para estos chicos que practican deporte han cerrado de lo deportivo de lo cultural han cerrado los talleres culturales para chicos los talleres que había que funcionaban en los diferentes barrios en los diferentes sociedades de momento lo han cerrado lo han desfinanciado los chicos que vivían en el camino de Sirga que estaban contaminados con plomo junto al riachuelo los sacaron los llevaron los sacaron de la zona que estaba los llevaron a unos barrios y no le hicieron nunca más el control del plomo en sangre y el seguimiento de esas familias los chicos que están que trabajan en los talleres clandestinos de costura en la zona de Bajo Flores nunca recibieron recibieron ningún tipo de ayuda o de control o de intervención del Estado es decir la niñez en la ciudad de Buenos Aires tiene grandes falencias absolutamente falencias ni hablar de la niñez en situación de calle la niñez en situación de barrios vulnerables en las villas de la ciudad de Buenos Aires ¿no es cierto? entonces ¿de qué estamos hablando cuando decimos nosotros protegemos la salud del niño porque tiene que ir al colegio tiene que ir a tomar clases presenciales para cuidar la salud del niño si no menos de siete cuestiones ligadas a la infancia en la ciudad de Buenos Aires que fueron históricamente durante los doce gobiernos del PRO en la ciudad de Buenos Aires primero Macri y después Larreta fueron abandonadas a su suerte entonces ahí hay una hipocresía absoluta y no nos pueden no nos pueden a nosotros que estamos trabajando constantemente con la niñez no nos pueden salir a explicar lo que es la protección de la salud de los niños ¿no? está claro que la protección de las que ellos hablan tiene que ver con una clase media acomodada ¿no? que va a escuelas privadas y obvian claramente a todos los chicos que usted doctor está mencionando obvian a los de los talleres clandestinos a los chicos que necesitan obvian un montón de chicos que no tienen acceso ni siquiera a conectividad y a computadoras para poder tomar sus clases o sea que le hablan a un sector determinado que realmente tiene un lavado de cabeza importante y corre por mi cuenta lo que digo ¿no? así que bueno mire doctor lo vamos a volver a llamar porque es muy lindo hablar con usted y podríamos hablar todo el día tenemos que hacer una tandita así que vamos a cortar pero lo tenemos alistado ahí para la próxima llamada ¿qué le parece? muy bien gracias con gusto con gusto nos vemos saludos a Gustavo gracias gracias esperemos que hoy pueda estar podre porque está hasta acá de trabajo bueno gracias muchas gracias por estar comunicando con donde está la justicia gracias 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 gracias